Vamos a verlo. ¿Qué pasa tronquetes? Bienvenidos a un vídeo de apertura de sobres para FIFA 21. 8 sobres. 8 sobres de los cuales 2 son de oro único, no recuerdo mal, otros 2 son 2 mega sobres, 2 sobres Ultimate, el sobre de 25 cromos más 83 y el de 5 jugadores más 85. 8 sobres en total en los que hemos intentado sacar un Toti de color azul y hemos sacado un azul. Sí señor, vais a ver que hemos sacado un azul. Enorme además. Además quiero comentar que este vídeo ha sido enfocado o de alguna manera dedicado a la persona que hace vídeos en YouTube llamado Abuelonchos, que tiene un canal súper increíble, magnífico, me encanta como lo hace, lo hace estupendamente y desde todo el respeto y desde mi admiración profunda, pues he hecho un vídeo como si fuera él abriendo los sobres. Espero que os guste. El canal de Abuelonchos lo voy a dejar abajo en la descripción por si a alguien te interesa. Yo se lo recomiendo encarecidamente que vayas le he hecho un vistazo porque son súper entretenidos sus vídeos. Y nada más. Ah, otra cosa. Tiro a la basura cerca de 40 jugadores. Yo soy así, pero no soy tan gilipollas. Claro, en la web hay una manera de recuperarlo. Lo digo por si no lo sabéis. Amigos, dentro vídeo. ¡Dentro vídeo! Genios del fútbol. Tenemos dos sobres oro premium. No son de los más tochos, pero seguro que tenemos algo de 75, que bueno es, para hacer medias. Luego tenemos dos megasobres. Estos sí son tochos. Aquí entran 18 únicos. Aquí seguro que nos salen medias, faldas, bragas, camisetas, de todo. Genios del fútbol. ¡Qué bien! Después tenemos un sobre ultimate. Ya verás, este sobre. Aquí nos va a salir una maravilla. Ya lo verás, genios. Porque aquí en Genios del fútbol somos los futbolos del genio. Ya verás. Y luego tenemos otro sobre ultimate. La sport. Ya verás, qué bien. Y después también tenemos un sobre de 5 jugadores de más de 85 o más. Aquí va a venir algo gordo, genios. Aquí sí que no podemos andar con tonterías. Aquí seguro que algo gordo tenemos. Algo más de 75 seguro que nos llega. Ya verás, genios. Y luego tenemos el de 25 únicos, que son de 83 o más. Lo flipas. Ya verás. Me lo voy a pasar teta abriendo 8 sobres. Hay algunos que han abierto mil sobres. Yo con 8 tengo bastante. Pues de total, nos van a salir medias buenas de 75 o más. Así que nada. Vamos a ir a ello. Antes de eso, a bolonchos. Vamos a tomar, como siempre hacemos, el batido. Lo tengo aquí preparado. Un batido riquísimo. ¿Eh? Que esto da fuerzas para abrir sobres. ¿Eh? Genios del fútbol. Esto da... Es una botella de jugo de batido de uva. De barón dandy. Digo, de barón unzandy. ¿Eh? Esto es riquísimo. ¡Uy! Y refresca. ¡Uy! Lo que refresca. Esto no sabes tú. Para abrir sobres es que... Te bebes la botella y puedes abrir 500 sobres. Genios del fútbol. Pues después del batido... Suerte desde casa también, genios. ¿Eh? Vamos a ello. Vamos a ir primero los más flojitos. ¿Eh? Porque nos van a salir de 75 o más. Venga. Vamos allí. Vamos a por ello, genios. Venga. Vamos a ver. EA Sport. Canadenses. EA Sport. Vamos. No me he fijado si era panelito. O miguelito frito. ¿O qué? ¿Francés? ¿Defensa? ¿Del Manchester City? La Sport. Bien. Bien. Bien, chicos. Bien. Bien, genios. Caminante. La Sport. No está mal. Buena media. ¿Eh? Para los SBCs y de la hostia. Porque recordemos que son interferibles. Por eso me da la sensación. Bueno, la Sport. Bien, bien. 87. Bien. No está mal. Genios. El primer sobre no está mal. Bien. Caminante. Ha caminado. Eso es bueno. Vale. Venga. La Sport. Continuamos. Mira lo que viene después. Dani Ceballos. Bien. Medio 80. Bien. Y a estos repetidos. Ah, pero son... Pero no son interferibles. Son transferibles. Genios de fútbol. Son transferibles. Los podemos dar boleto. Qué bien. Qué bien, genios. Pues vamos a ello. Te muevo a transferible. Pero ahora mismo, además. Por 10.000 monedas. Sí, señor. Genios de fútbol. Y aquí también. Bueno, a ti no te voy a cambiar porque... Porque, ¿para qué? Si tú te voy a vender. Recordemos. Genio del fútbol. Venga. A ti por 9.900. Alguno habrá que te compre. Y si no, pues bueno. Eres medio 75. Para algo valdrás. Para algo servirás. Bueno, genios. No ha estado mal. El primer sobre. Un caminante. Laporte. Bienvenido. Bien. ¿No? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos, genios. A por el segundo. Espero que salga un panelito. Un caminante. Ya nos ha salido otro. Pero bueno, otro. Que para algo estamos aquí, ¿no? Pues venga. Suerte a casa desde todos también. ¿Eh? Suerte en casa. Y venga. Vamos a ver. ¿Y a por? ¿Canadienses? ¿Es por? A ver. No. No. No camina. No es panel. Es panel. Panelito. Portero. De Manchester City. Fútbol. Es Meichel. Es Meichel. Genios. Bien. Bien. Bienvenidos. No vale ni para tomar por culo. Pero bien. Esto es. Porque no le he dado el traguito. Al jugo de avellana que me he traído. Pero bueno. No está mal. Primer sobre. Un caminante. Segundo un panelito. Medio 84. Puta mierda como un piano. Pero bien. Bien. Lo podemos aprovechar. Para SBC. Para ABCs. Para lo. Bien. 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 Al club. Es Meichel. Venga. Tenemos ya. Uy. Tenemos un montón de jugadores para ir haciendo cosas. Mira. Y Yuri. Yuri Berchiche. Mira. Berchiche. Nos ha tocado también. Genios del fútbol. Qué bien. Y Mendoza. Bueno. Oye. Y también son todos transferibles. O sea que los podemos transferir. Bueno. Una maravilla. Genios. Muy bien. Muy bien. Venga. Todo para el club. Luego ya veremos cómo vamos indagando. Bueno. Genios. Pues no está mal. Los dos primeros sobrecitos. Que eran los más flojos. Un caminante. Un panelito. Muy bien. Genios del fútbol. Esport. In the game. Muy bien. Y ahora vamos a ir. ¿Con cuál vamos? Pues vamos a ir de menor a mayor. Genios. También. Mega sobre. Mega sobre. Sobre ultimate. Sobre ultimate. El sobre de 5 jugadores más 85. Y el sobre de 25 más 83. Genios. Muy bien. Pues vamos a ir con uno de los mega sobre. ¿Os parece? Antes de nada. Vamos a darle un traguito al batido. Recuerda. Batido de uva. Qué bueno. Qué fresquito. Esto refresca. Qué bueno. Qué alegría. Macho. Con esto. Ya verás. Va a venir un caminante nuevo. Siete caminantes van a ir. Bueno. Venga. Vamos a ello. Caminante. Caminante. Genios. Vamos a ver. Le damos. Vamos a ver. Esport. Suerte. Desde casa también. Para todos. No camina. No camina. Genios. No camina. No panela. Bueno. MI. Bueno. Gonzalo Guedes. No está mal. Bueno. Media 81. Lo tenemos para tirar. Tomar por culo a la basura. Bien. No está mal. No está mal. Vamos a ver qué trae debajo del brazo. Venga. Que lo mismo viene con una sotana. Vamos a verlo. Mira. Matomini. Bien. Media 79. Vale. Para algo lo utilizaremos. No pasa nada. Estos genios son intransferibles. Estos sí son intransferibles. Genios. Para cualquier SBC siempre no viene bien. Siempre está bien tener cosas de estas en el club. Porque nunca se sabe. Mira. Unai Emery. O sea. Bien. Bien. Unai Emery al club. Bien. 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 Mira. Está repetido. Vale. Tenemos a Gonzalo Guedes y a Aarón. Repetido. Vamos a ver si los tenemos repetidos. Mira. Lo tenemos repetido por transferibles. Bien. Bien. Genios. Bien. Bien. Lo podemos poner a que nos lo compren. Bien. Y a ver Gonzalo. Este creo que no. Este no. O sea. No pasa nada. Lo descartamos. Y a tomar por... Por lo que sea. Lo confirmamos. ¿Quieres vender relativamente esos artículos? ¿Eh? ¿Qué artículos? No. No los quiero vender. Como si estoy haciendo la picha a un lío. Claro. Con dos chupitos ya que me he pegado. Del... Del jugo. Mover a transferibles. ¿Qué artículos? Sí. Los quiero mover todos a transferibles. No. A venta rápida no. A ti te quiero mandar a tu casa. Muy bien. Ya lo hemos hecho. Estaba ahí genios. Un poco que me he liado un poco. Pero ya está. Ya ha pasado. Vale genios. Bueno pues... Vamos a seguir. Otro mega sobre. Es curioso ¿eh? Esto que nos ha pasado genio del fútbol. Con los dos sobres más mierda. Nos han tocado un caminante y un panelito. Y con el tocho nos ha tocado una puta mierda con un piano. No pasa nada genios. Estamos en el club. Vamos a ver. Seguimos. Recuerden abuelonchos. Abuelonchos te ponen unos lonchos que te cagas como otros ponchos. Vamos a ver. Suerte de casa también ¿eh genios? Vamos a ello. Vamos a ver. La Sport. Chinde game. La Sport. No camina. No camina genios. No panela. No es panel. Es una mierda. Pero bueno. Una mierda buena. Olguido 82. 82 de media sirve para muchas cosas genios. Para hacernos pulseras, para tirarlas a la mierda, para lo que sea. Viene bien. Para algo valdrá. No hay problema. Mira nos ha tocado Fernández también. Bueno. Medida 76. Lozano. Con los pies o con las manos. No está mal. Bien también. Todo eso puede aprovechar en el club. Todo se aprovecha. Mira. Tenemos sombra. Por si hace sol te lo pones. ¿Eh? Genios. Y viene que te cagas. Muy bien. Vale. Y aquí lo tenemos. Para vender. Venga. Te vendemos. Te vamos a poner a un precio asequible. ¿Eh? Para que te puedan comprar los que quieran. ¿Vale? Y tú, Kudos. También. Igual. No te voy a cambiar por el otro. Insta. Deferirle. Tú. A 9.900. Ya verás que alguno te compra. ¿Eh? Y así nos hacemos. Con el dinerito. Para el club. ¿Vale? Venga. Bueno. Genios. No está mal. ¿Eh? Hasta ahora. Vamos. Muy bien. A Sport. Y Chineken. Nos quedan cuatro. Los dos últimos. Que lo vamos a dejar por el final. Genios. Y el de 83.25. Y el de 5.5. ¿Eh? Genios. Vamos a abrir uno de estos dos. ¿Cuál, cuál, cuál? Genios del fútbol. Es Sport. Chineken. Ahora no le vamos a dar un traguito al zumo de bellota. ¿No? Porque luego me hago la picha un lío. No sé por dónde tengo que andarme. Imagínate que me toca cualquier tocho. Genios. ¿Eh? Y voy. Y meto la pata y lo vendo. Sin querer. No, 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 no. Venga. Vamos a abrir el de 25.5. El de 25.5. Muchos jugadores va a haber ahí, ¿no? Yo creo que este. El de 5. No. El de... El de... Joté, qué indecisiones. Genios. Pito, pito, gol, 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 gol. ¿Dónde vas tu pata bonito? Voy a abrir el de 83 porque se me pone dentro de los cojones. Venga. El de 83 más 25. Vamos. Genios del fútbol. Vamos ahí. Vamos a ver. No camina. No panela. ¿Panel? ¿De un país indiferente? ¿De Asport? ¿Desde casa? ¿Suerte? Vale. Medio 85. Bien. No está mal. Bien, genios. Pantelito. 75. Cuando eran medio 83 o más. Bueno. Vamos a ver. Mira. Parejo. Lenglet. Bien. Bien. Acuña. Dembélé. Mira. Cositas, ¿eh? Van cositas. Van cositas, van cositas. Bueno, genios. Nos han tocado muchos repetidos también. Esto no los podemos... Esto no los podemos dejar en el club. Esto se hay que... Me tengo que hacer un SBC. Y volver luego. ¿Eh? Porque son muchos. Esto hay que aprovecharlo en el club, niño. Así que a ver cómo hacemos. Vamos a ver si hay alguno que se pueda... Mira. Se puede... Se puede poner a la venta. Bien. Lo ponemos. Bien. Genios. Mandanda. Mandanda. Mira qué bueno. Tú no, ¿verdad? No. Yo autiño. Montiño. Tú tampoco. Vaya por Dios. Genios. Vanega. ¿Qué hace Vanega? ¿Qué está dando vueltas Vanega? ¿Qué pasa? ¿Hay meche? Otra vez repetido. Bueno. Mira. ¿Hay meche? Sí. Lo podemos dar boleto. Bien. Boleto. Bien. Genios. Genios del fútbol. Bien. Bueno. Y estos hay que aprovecharlos. Genios. Hay que aprovecharlos para un SBC o para lo que sea. ¿Vale, genios? O sea. Hay que aprovecharlos. Lo voy a aprovechar. Vendiéndolo todo. ¿Vale? Hala. Bien aprovechado. No hemos sacado un partido. Bueno. Me la chufla. Es lo mismo. No pasa nada. Seguimos. Vamos a ir con los cinco tochos. ¿Vale? Vamos a ver. Suerte de casajeños también. Vamos a darle un chupito al batido. Qué maravilla. Qué fresquito esto. ¿Quién lo inventó? Madre mía. Genios del fútbol. Vamos a ello. Suerte de casajeños, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. El Sport. El Sport. No camina. No camina. Panel. Panel sin caminar. Genios. Panel sin caminar. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno. Bien. Costi. Bien. Una mierda como un piano. Así de grande. Pero bien. Algo servirás. Para tomar. Para tirarte a tomar por culo a la basura. Pero bueno. No hay más. Bien. Costi. ¿Eh? Un if. Joder. No pensábamos que no íbamos a tener un if. Bien. Un if. No está mal. Costi. Aumenta el ritmo. Para algo te usamos. ¿Eh? Bien. La Boloncho. Recuerda. Genios del fútbol. Mira. Cross. ¿Eh? El que hace moto. Moto. Cross. ¿Eh? Qué bueno. David Silva. Underwider. Y Mertens. Mira. Fíjate. Todos intransferibles. ¿Eh? Qué bien. Mira. Y estos que hacen aquí. ¿Qué haces aquí todavía? Si hay que moveros. ¿Eh? A transferirse. Mira. Venga. Pues para el club. Bienvenidos al club. ¿Eh? Para algo valdréis. Para algo valdréis. Ahí. Para hacer el SBCs. ¿Eh? Bueno. Nos quedan. Genios. Los dos sobres. Tochos. Últime. Así. Aquí sí que tiene que haber un toti. Un toti frutti. Tiene que haber. Fijo. ¿Eh? Genios. Canadienses. ¿Eh? Panelitos. Y caminantes. Bueno. Genios. Genios del fútbol. Vamos a ello. Espor. No te estás portando. Espor. Esto. A mí me convence mucho. Los demás. 75 de media. Pero me estás tocando ya los pelendenques. Espor. In the game. Bueno. Genios. Vamos a abrir un subre ultimate. Sobre. ¿Eh? Este. O este. Este. O este. Este. O este. Este. Venga. Suerte de casa. Genios. Vamos a ver. No camina. No camina. No panela. Panel. Brasil. Portero. Liverpool. Alison. Alison Parque haciendo el. Alison. Mira. Alison. Caminante. Haciendo el gilipollas. Qué bien. Oye. No está mal, ¿no? ¿Eh? Alison. 90 de media. Bien. Para algo va a dará, ¿no? Genios. ¿Eh? Para algo va a dará. Para un BSC. Para un BSC. ¿Eh? Genios. Bien. Bueno. Sobre ultimate. No está mal. A ver qué viene. Venga. Anda. Y viene. Quinta francés. Yif. Mira. Para algo va a dará. Mira. Y Ningolán. Y La Cassette. Y Bender. Y Mario. Mira. 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 Bueno. Un buen sobre. Genios. Fíjate. ¿Eh? Interferibles. Pero. Un buen sobre. ¿Eh? Y todo esto repetido. Mira. Ander Weider. Krauss. Smile. Souza. Bueno. Bien. Bien. Lo movemos. No podemos dejar a Ander Weider 85. No lo podemos tirar. Un medio 85. Hay que hacer algo con él. Genio del fútbol. Hay que hacer algo con él. Hay que hacer algo con él. No se puede. No se. Sí. Sí se puede. Pues a la puta mierda. ¡Hala! A tomar por culo. Que nos queda un sobre. ¿Eh? Genios. Muy bien. Pues ya después de haber aprovechado. Eso. Para SBC. Toda la hostia. Genios del fútbol. Nos queda el último. Sobre. Últime. Aquí sí tiene que estar un toti. Aquí tiene que estar. Genios. Un toti ya. Pues si no. Menuda puta mierda. ¿Eh? Hemos conseguido uno de más 75. Dos caminantes. Un panelito. Y la madre que lo parió. Bien. Pero. Estamos buscando un toti. Un toti free. Así que. Genios. Suerte desde casa también. Último sobre. Vamos a dar un chupito. El batido. De fresa. Yo creo que me he equivocado con el batido. Y por eso. Está saliendo una puta mierda. ¿Eh? Qué fresquito. Genio del fútbol. Suerte desde casa. El Sport. Chinde game. Canadiense. Ojos de puta. Vamos a ello. Vamos a por el sobre YouTube. Vamos a ver. El Sport. El Sport. No camina. No panela. Azul. Azul. Campuzano. Bien. Bien. Genios. Un Campuzano azul. Mejor que un Campuzano dorado. ¿No? Bien. Para algo valdrá. Para algo valdrá. No pasa nada. Para el club. Campuzano. Venga. Bien. Un subruti mail. ¿Eh? Un subruti mail. Con Campuzano. ¿Qué te parece? ¿Eh? A mí me parece una puta mierda como un piano de gronda. Campuzano como una mierda como un piano. Bien. ¿Eh? Pero mira. Pero nos ha tocado. Abrazo. Bien. La aprovechamos. Muñoaín. Que ya se ha hecho mayor. ¿Te acuerdas? Que siempre ha sido chiquitín. Ya ha crecido. Ya ha tenido barba. Muñoaín. Bien. Hernández. Medio 82. Bueno. Para algo valdrá. ¿Eh? Genios. Y Tyson. ¿Eh? Hermano de Mike. ¿Eh? El boxeador. Bien. Paco. También. Para algo valdrá. Zavi. Estás en todas partes. Desde el 2018 están todos los sobres. Zavi. Bienvenido al club. Te queremos. Bien. ¿Eh? Bingolet. Mira. Maximin. Bienvenido. Para algo valdrá. Para algo vales. No te preocupes. Pedro León. Mira. Qué bonito. Pedro. ¿Eh? Bueno. Mira. Isaaco. 94 de ritmo. En la defensa. Haces tragos. Maravillas. Increíble. Y un azul. Nyan. Mira. ¿Qué más se puede pedir? Bien. A su fati. ¿Eh? Y este que no sé quién es. Que mira lo que tiene en el cuello. Bienvenido. Bueno. Para algo valdrán. Pues estos genios no los podemos dejar aquí. Repetidos. Estos hay que aprovecharlos. Para una SBC. Para una BCS. O para algo. Esto no lo podemos dejar aquí. Así que. Ahora vuelvo. ¿Eh? Aprovecho los estos. ¿Eh? Y ahora nos vemos. Genio de fútbol. Pues esto ha sido todo. No nos ha tocado ni un azul. Bueno. Y va a decir que un azul no. Sí. Nos ha tocado un azul. La mierda esa que nos acaba de tocar. ¿Eh? De una mierda con un piano. Con los pies o con las manos. Así que nada. Bueno. Pues esto ha sido todo. A bolonchos. Voy a hacerme los SBCs. Para SBCs. SBCs. Y a ver si nos toca otra cosa. Dentro de poco. Volvemos. A bolonchos. Con el zumo de piña. ¿Vale? Hasta luego. Genios. Genios del fútbol. EA Sport. ¿Vale? Bueno.